Se da la partida de la quinta del programa. Toma la punta Nikita Ball. En el segundo lugar se ubica Queen Spirit. En el tercer puesto, Arwen. A su costado, Belexa. Cerca se ubica por fuera la Chilcanita. Muy abierta ha ganado terreno Queen Jackie. Mucho más abierto lo hace Macachina. Recorrido los primeros 300 metros, Nikita Ball con ligera ventaja. Segunda, Arwen. En el tercer puesto, cerca se ubica Queen Spirit. En el cuarto lugar, Belexa. En el quinto puesto lo hace la Chilcanita por el lado de afuera. Ingresaron así al poste de los últimos 500. En la punta, Nikita Ball y la Chilcanita avanza por fuera para igualar y dominar. La Chilcanita por fuera, Nikita Ball por dentro. Tercera ha quedado Belexa. Cuarta, Arwen. Faltando exactamente 150. La Chilcanita con Nikita Ball están peleando la punta. Último 50 dominó la Chilcanita. Nikita Ball en el segundo lugar. Llega a la meta. Tercera, Belexa. Cuarta, Pulga Atómica. Quinta, Arwen. Luego, no es ausente, Alan Cota. Gana la quinta carrera de programa. El número 10, la Chilcanita. Con Eric Arevalo. Gana la quinta, escríbalo. Gracias por ver el video